...y a los más pequeños, las más pequeñas en este caso de la mañana, que salen con auténticos rayos. Un kilómetro por delante, una vuelta incertida. ¡Así de Kyle! ...y a los más pequeños que nos avisa, porque evidentemente no conocemos, aquí viene Marian. ¡Lleva Virginia! ¡Lleva Virginia! ¡Lleva Virginia! ¡Lleva Virginia! ¡Lleva Virginia! ¡Lleva Virginia! Vamos a aplaudir a cada uno de ellos porque la puntuación de cada una de ellas es importante. ¡Venga Marina! ¡Venga Marina! ¡Venga Marina! Y ya tenemos primera vencedora de la mañana, le va a destacar a Marian Benke. Marian Benke, que ya anunciábamos como una letra destacada, una de las favoritas en la categoría Benjamín Feverina. ¡Venga Ángela! ¡Venga Ángela! ¡Venga Ángela! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga cariño! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! 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 ¡Aquí se ha ido a la meta! en el general su refresco en el general su habituallamiento recordad que tenéis que entregar el chip una vez cruzada la línea de ventas allí tenemos la gente de organización que os lo recordará y yo os voy a recordar que tenéis al coletio de fisioterapeutas para disfrutar de un masaje en la zona trasera del camión y en las pistas de telas cubiertas podéis disfrutar de masaje que se ofrece hoy el coletio de fisioterapeutas del Principado y bueno a mi me gustaría hablar cuando recupere con la primera vencedora de la mañana, Marion Benquer la teníamos anotada como hemos dicho como una atleta destacada y también tengo anotada en otra de las categorías a su hermano, a Josep también he preparado por aquí a Josep Benquer que ha sido vencedor en varias pruebas también en la zona de Gijón así que menuda sabores vamos a salir aplaudiendo y mientras yo ir recordando de los de los caminos masculinos están juntos en un año donde se disputaron carreras en Bolivia Montos y Mari del Verde Amor gracias por ver el video gracias por ver el video